¿Qué es lo que te deparan las estrellitas para este mente? Julio le prepara a Cáncer nuevos horizontes. Es tiempo de cambiar Cáncer. Cáncer está listo para progresar en todos los ámbitos de su vida. Sin embargo, para eso vas a tener que dejar muy claro que no eres un costal de arena para que todos lleguen a sacar sus frustraciones contigo. En julio vas a tener que hacerte valer no solamente de palabra, también de acción. Y este cambio se debe de dar tanto en tu casa como en el trabajo y con la familia. Cáncer en este momento ya se dio cuenta de que la sonrisa no siempre le ayuda. Al contrario, muchas personas lejos de agradecer la amabilidad de Cáncer se toman esta sonrisa y la buena disposición por el lado de que Cáncer es tonto. Y esto por supuesto que te puede poner de muy mal humor porque este mes de julio el horno no va a andar para bollos con cáncer. Y tú y yo sabemos, mi querido cangrejo, que tú eres muy bueno, muy amable, muy solidario, pero cuando te pones de malas, que Dios nos ampare. Porque pues lamentablemente nuestro tranquilo cangrejito arranca narices con sus tenazas cuando se pasan de la raya. Así que para evitar este tipo de cosas, asegúrate Cáncer de no sonreír, no solamente cuando des una orden, si es que tienes personas bajo tu mando. También cuando estés hablando con tu familia de cosas serias, ¿por qué? Porque se trata de que no te tomen todo el tiempo a broma o bien que digan, no, hazlo, igual luego se le baja. Ahorita se enoja y al rato no pasó nada. Y si cuando estás hablando de cosas serias, tú ves que alguien se ríe, entonces hay que decir con tono muy serio, perdón, ¿dije alguna cosa divertida? Ahora, esto por supuesto seguido de una mirada que no tiene que ser de enojo, pero sí una mirada seria. Y vas a ver cómo la persona te va a decir de inmediato, no, no, claro que no. Después puedes continuar tu conversación para allá en un tono más serio. Si se trata de dar órdenes en casa con tus hijos o en el trabajo o con gente que trabaja bajo tu mando, aquí va a ser muy importante que mantengas un tono de seriedad y vuelvas a pedir lo que estás pidiendo o bien sigas hablando. Pero sin bajar la guardia, acuérdate que la gente llega hasta donde nosotros queremos. Por supuesto, cáncer, que este mes debes evitar enojarte porque las emociones podrían hacerte una muy mala jugada. De lo que se trata este mes de julio es de que las cosas funcionen a la perfección. Y esto vas a poder hacerlo, pero primero necesitas creértela. Así que vamos adelante cáncer, que julio te espera para recoger éxitos y sorpresas bien agradables. Este mes de julio cáncer, las estrellas van a estar listas para llenarte de cosas lindas. Así que nada de ponernos de malas. Porque recuerda que esto es a condición de mantener el control sobre tus emociones. Y también de que no quieras controlar absolutamente todo. Esto nunca es bueno, ¿eh? Simplemente deja que las cosas fluyan y hazte respetar, porque esto sí que es importante en julio. En el amor para los casados este mes de julio, cuidado con los cambios de humor. Y sobre todo con eso de que tienes nada, ¿estás enojado o estás enojada? No, no, claro que no. ¿Necesitas ayuda? No, no, yo puedo solo o yo puedo sola. ¿Para qué te molestas? Esto cáncer, porque después vas a decir, ay, es que no se dan cuenta. Es que mi pareja ya no me quiere y no le importa que yo tenga cosas que hacer. No, no, si primero él, después él y siempre él o ella, dependiendo. Porque créeme, cáncer, que esto no va a ser así. Más en sus parejas, ¿qué creen? No son adivinos, mis cangrejos. Y ellos no tienen la menor idea de qué es lo que ustedes están pensando o qué es lo que están sintiendo. De verdad, mis angelitos, que ellos no tienen la menor idea. Y sí, yo sé que ustedes están convencidísimos de que su pareja o su familia lee la mente. Qué Calimán y qué profesor Sobet. No, no, no. Su pareja es un verdadero telepata y sabe perfectamente qué es lo que están pensando. Nada más que luego les dice que no, nada más por hacerlos enojar. Pues no, mis angelitos, no tiene la menor idea y tampoco sabe qué es lo que están pensando. Así que hay que hablar de lo que les molesta, de lo que no les gusta, de lo que ustedes consideran que se está haciendo mal y sobre todo de lo que necesitan. Por supuesto que hay que tratar de elegir muy bien los momentos para que luego no andemos con eso de que hay, no. Yo no quiero hablar porque siempre terminamos peleados o discutiendo. Porque no te me olvides, cáncer, de lo que siempre les digo de que el que calla, otorga. En las relaciones, como en todo, al que no habla, Dios no lo oye, cáncer. Es un muy buen mes para arreglar los problemitas que puedan traer en casa con su pareja o bien con la familia, ¿por qué no? Pero recuerden lo que ya les dije hace un tiempo en algún video. Los silencios hacen abismos en las parejas. No los unen, no les evitan problemas. No, no, hacen verdaderos abismos. Se alejan cada día más. En cambio, el diálogo no solamente hace puentes, sino que nos ayuda a que busquemos arreglo en lo que está mal, para que busquemos acuerdos para que las cosas funcionen mejor. Pero lo peor que pueden hacer en una pareja es quedarse callados. Es el no hablar de lo que no va bien dentro de la relación. Si se toman la molestia de hablar con sus parejas de lo que no está funcionando, van a tener un mes bien agradable. Pero primero, hay que limar las asperezas. Por otro lado, julio es un mes muy malo para la tolerancia de la familia política. Si ya tienen identificados a los miembros de la familia de su pareja, esos miembros que ustedes no toleran, por favor, hay que mantenernos alejados este mes de esas personas. Y hay que evitar, sobre todo yo creo que es esto, hay que evitar ocupar el mismo espacio. ¿Por qué? Porque podrían caer en provocaciones. Y digamos, como ya les dije hace unos momentos, que el horno no va a estar para bollos este mes. Así que mejor nos evitamos problemas. Con calma, con la pareja, mis angelitos, que todo va a ir muy bien, simple y sencillamente. Hablamos de lo que nos molesta. Y no esperemos que nuestra pareja sea un adivino o una divina. Y bueno, en el amor para los solteros. Bueno, mis angelitos, la segunda quincena de julio pueden aparecer sorpresas bien agradables en el tema del amor. Porque las estrellitas este mes de julio no solamente les van a ayudar a verse adorablemente sexys, sino que van a tener una luz bien especial este mes. Van a estar seductores, agradables y sobre todo, dispuestos a volver a dejar el amor en sus vidas. Pero aquí, mis angelitos, muchísimo ojo con lo que llega a su vida. Después yo no respondo por angelitos distraídos. Nada de andar confiando por confiar. Cuando nos decidimos entregar el corazoncito, es porque estamos bien seguros de que esa persona es la indicada para nosotros. Porque sabemos nosotros quién es, qué compromisos tiene y sobre todo, si nosotros queremos y podemos meter a una persona de las características de la persona a nuestra vida. Como les dije en el video del intro, mis ángeles, vivimos tiempos difíciles en temas de relaciones. Y esos amores que últimamente agarran la mayoría de mis angelitos que son de internet, van mucho de estafas, van de fantasías. Y yo creo que nos convendría mucho evitar este tipo de situaciones. Si de internet se trata, y es para conversar muy bien, mis ángeles, es como agarrar su Nintendo o su Xbox, o no sé qué cosa sea la que utilicen en este momento para entretenerse. Pero si ya se trata de buscar una pareja, atentos, muy atentos a que la persona sea lo que les dice ser y quién les dice ser. Eso para evitar que me los vayan a meter en problemas, mis angelitos, o peor aún, que me les saquen un susto o que si la persona no es libre, se vayan a ver en problemas de las tarejas celosas, que ya ven que luego se estila que van y hacen escándalos. Así que mucho ojo, pero sobre todo, mis angelitos, nada de andar con ayuditas económicas a gente que no tienen cercas y que no conocen. Porque a pesar de que Venus va a estar de su lado, sí van a estar muy propensos a sufrir engaños, y algunos dolorosos, y es que no se cuidan, mis angelitos. Vamos a tratar de evitarnos las penas de amor y de dinero porque son bien dolorosos. Así que bien atentos, no me anden dando datos a lo loco, no se me anden comprometiendo con gente que no conocen, y sobre todo no se me pongan en peligro. Por otro lado, mis angelitos, si andan buscando novios en internet, mostrarnos tal y como somos físicamente nos ahorra muchísimos problemas. Porque miren, mis angelitos, que con los dichosos filtros, madre, hasta yo, mis angelitos, a veces veo las fotografías que publican, y digo, ay caramba, esta persona no es ella. Y no, no es ella porque se ponen filtros donde se quitan edad y se quitan todo. Es más, ya hasta el maquillaje se lo ponen con esos artilugios. Mi consejo, mis angelitos, que los vean como son, para que luego no andemos con sorpresas, porque luego quedan de verse en algún lugar, y cuando ven llegar a la persona y no corresponde con las fotografías, no les avisan, simplemente no llegan a la cita, o peor aún, ven a la persona, están en la cita, pero están con aquella incomodidad. ¿Por qué? Porque la persona no es lo que les mostró. Así que durante toda la cita están, es que esta persona no es con la que yo me cité. Y van a estar en lo correcto, mis ángeles, porque modificar nuestras fotografías, lejos de ayudarnos, nos trae muchos problemas. Una cosa, como les decía, es que nos saquemos fotografías y de repente las pongamos a manera de broma y otra muy diferente, es que se las mandemos al susodicho o a la susodicha que andamos conquistando. ¿Por qué? Porque no somos esa persona. Aunque bueno, cuando yo digo que nos mostremos tal cual somos, no incluye que vayan en pijama, no incluye que no se maquillen o que no se den su peinadita, tampoco incluye datos personales ni información sensible de nosotros, mis ángeles. Y con eso incluyo esas fotografías y videos que ustedes les llaman PAC, creo, donde están con poca ropa, etcétera, etcétera, y se ponen ustedes de manera para que después me los estén molestando con esas cosas. Vamos a tratar de portarnos este bien, porque julio es un mes que va a ser bueno con cáncer. Así es de que a ahorrarse problemas, a no meterse en líos. Y no, no los estoy regañando, mis ángeles. Nada que ver. Yo de verdad que lo que quiero es verlos felices. Espero que tengan un mes lleno de amor, de ternura. Y bueno, ¿por qué no? De pasión, si es lo que andan buscando, mis ángeles. Pero con su toquecito de amor, por supuesto. Porque pasión sin amor, pues no sabía nada, mis ángeles. El asunto aquí es que si se me van a meter en alguna relación los solteros, sea bien consciente de lo que están haciendo, y sobre todo que se me muestren cómo son, para que luego no me los anden lastimando. En el tema del trabajo. Bueno, aquí es donde cáncer va a tener que hacer valer su autoridad. Y esto sobre todo si tiene gente a su cargo. O bien hacerse respetar por los compañeros para que no abusen de ustedes. Una cosa es que orienten, como se los he dicho muchas veces, y otra cosa es que le hagan el trabajo a los demás. Y para la gente de cáncer, que tiene gente a su cargo, es como les decía hace unos momentos, el darnos a respetar no significa en ningún momento que abusemos de nuestra autoridad o de nuestros puestos para molestar a los demás. Simple y sencillamente es tiempo de marcar límites si nosotros queremos que nos respeten. Julio Cáncer en cuestión de trabajo le trae muchas cosas agradables, pero van a tener que estar muy atentos a las oportunidades para no dejarlas pasar. Creo que Cáncer este año se va a adueñar del escenario. Se va a sentir muy cómodo con lo que están haciendo, muy cómodos en su trabajo. Y sobre todo van a estar muy dispuestos a hacer los sacrificios que haya que hacer para poder mantener sus empleos. Por supuesto que este mes, como ya lo dije en el video del intro, la gente va a estar un poquito aletargada, un poquito lenta. Así que no estén esperando rapidez y mucho menos que la gente esté muy interesada en lo que ustedes quieran y en complacerlos. Este mes de julio Cáncer va a tener que ser muy tolerante y estar preparados para algunos retrasos. Pues el consejo de la abuela, bien sencillo. Aprovechen el tiempo para hacer otras cosas, mis ángeles. No se enojen. En el entendido de que las cosas nos surgen a nosotros, pero no necesariamente a los demás. Y como siempre les digo, mis angelitos, forzar las cosas no nos lleva a nada bueno. Recuerden que las cosas salen en sus tiempos y no cuando nosotros queremos. Y enojarnos y enemistarnos con algunas personas de nuestro trabajo. Créanme que este mes de julio no vale la pena. Así que paciencia que al final todo les va a salir muy bien. Pero, ay bueno, ya saben, yo siempre tengo un pero. Concéntrense en su trabajo, no en el de los demás, mis ángeles. No ayudan a los compañeros de trabajo haciéndoles el trabajo. Díganle cómo se hace y que se haga responsable cada quien de lo suyo. Porque de otra manera este mes te puede resultar muy pesado. Por otro lado, cada orden que se te dé, cúmplela. Pero si ya se trata de tomar decisiones, aquí sí el consejo siempre respáldate con uno de tus jefes para que no te vayan a meter en problemas. En el tema del dinero, aquí sí puede haber algunos atrasos para cáncer. Es muy posible que te quede el mal con algún dinerito que estés esperando. Pero no te preocupes que las cosas poco a poco van a ir tomando su lugar. Con temas de dinero, este mes definitivamente hay que tener un poquito de paciencia. El dinero no es que me les vaya a faltar, pero sí es importante que ustedes se fijen en una cantidad para gastar en las cositas que les gusten y que se me mantengan en ese presupuesto. Trata de definir cuánto dinero vas a gastar en tus salidas, en las cositas que tú te compras y trata también de no salirte de ese presupuesto. Nada de andar por ahí pagándole la cuenta a los amigos o a los compañeritos de trabajo porque déjame decirte que cuando tú no tengas dinero ellos a ti no te van a pagar ninguna cuenta. Así que va a ser mejor que hagas un buen plan de gastos para este mes de julio y ni se te ocurra prestar dinero, ¿eh? Porque este mes lo que prestemos o bien puede llegar muy tarde o bien podemos perder nuestro dinero y al amigo. Así que piensa dos veces antes de prestar dinero. De cualquier manera, creo que este mes de julio vas a tener el viento en tus velas y después de la segunda quincena de julio las cosas van a ir un poquito más rápido. Por supuesto que con ganancias económicas para ti. Trata de que no se te bajen los ánimos la primera quincena porque pienses que te va a ir mal porque créeme que las cosas van a estar perfectas para ti y vas a cerrar muy bien el mes de julio. Así que ánimo, mis cangrejos, que todo va a estar de maravilla para ustedes. Y en el tema de la salud. Bueno, ya hablamos al inicio del video de los cambios de humor y estos vas a tener que cuidarlos todo el mes. Tu salud va a estar bastante bien. Sin embargo, los cambios de humor y el enojarte con frecuencia sí que te puede llevar a niveles de tensión que van a terminar en ansiedad. Recuerda hablar de lo que te molesta, aléjate de las personas que son tóxicas para ti y no se te olvide que este mes tus emociones pueden llevarte a muy malos momentos y sobre todo a tomar malas decisiones. Así que vas a tener que cuidar mucho el tono y las formas que tengas con los demás para lograr de esta manera armonía. Los primeros días de julio entra Mercurio a tu signo así que vas a estar comunicándote de maravilla. No hay pretexto para que te calles o no hables de las cosas que no están marchando bien, de las cosas que no te gustan. Así que facilítate la vida por favor y no te calles. Por otro lado, todo el mes de julio evítame la comida demasiado condimentada, trata de tomar mucha agua y evita cenar tarde para que no tengas problemas digestivos y sobre todo para que tengas una noche tranquila. Una persona que cena copiosamente y lo hace tarde generalmente no duerme bien y cáncer este mes de julio necesita descansar, dormir muy bien, comer sano. ¿Para qué? Para que estés de muy buen humor y este mes te resulte bueno. Pero fuera de este asuntito, creo que tu salud va a ser bastante buena. Así que cuídame esa ansiedad, no me cenes muy tarde y trata de comer sano. Y en el tema de la familia y los amigos, ya por último, creo que el mes con la familia puede volverse muy complicado si entras en discusiones que no te llevan a ningún lado. Tú conoces muy bien a cada miembro de tu familia, así que vas a tener que pintar tu raya con estas personas que te sacan de quicio porque tomando en cuenta que ya te dije que el horno no va a estar para bollos y que tus emociones te pueden jugar malas pasadas, pues más vale prevenir que la mitad. Aléjate de estas personas este mes y no por miedo, sino porque las cosas que regularmente, aunque no te gusten, las soportas, este mes de julio se te pueden salir las cosas de control y le puedes estar diciendo a la gente cuatro frescas y diciéndoles a las personas lo que estás pensando. Y esto tú y yo sabemos que te complica bastante la vida, así que cuidadito este mes. Por otro lado, es temer la familia puede estar o muy crítica o muy exigente contigo. Y esto también te puede llegar a sacar de control. ¿Y el resultado? Por supuesto que no le va a gustar ni a la familia ni a tus amigos. Pues que osadía, ¿verdad? ¿Cómo se les ocurre criticarte? El mejor consejo que yo les doy, mis angelitos, con cosa que les moleste, si ustedes sienten que están de mal humor, mejor media vuelta, se van por ahí a tomarse algo, a fumarse algo, no sé, a platicar con una de sus amistades. Y ya cuando se les quite la atención, regresan y hablan con la familia, con la esposa, con los amigos, de lo que no les está gustando, pero en buen tono. Dejando claro, por supuesto, que la crítica constructiva no les molesta, pero las opiniones y los consejos no pedidos, esos, vaya que sí me les molesta. Así que hay que informarle a la familia que la crítica no es bienvenida para ustedes este año. Ay, bueno, ¿qué quieren? A nadie nos gusta que nos critiquen, pero a cáncer le gusta todavía menos. Definitivamente la crítica constructiva también le molesta mucho a cáncer, pero digamos que esta la tolera porque son juiciosos y porque saben que la crítica muchas veces les ayuda a mejorar cuando viene de las personas correctas. Aunque claro, también hay que ver que esté de muy buen humor cáncer para vida de que piense esto. De otra manera, creo que este mes la crítica no va a ser algo que te encante. Así que preparados y no se me enojen. Y les digo que no se enojen porque aquí también ustedes van a estar muy demandantes con la familia. Van a querer que todo marche como relojito, que todo esté en cuanto ustedes lo piden y sobre todo que la familia acepte que los consejos de ustedes son los mejores. Así que esto por supuesto que me les puede ocasionar tensión dentro de la familia y algunos pleitos. Por eso les decía que este mes se van a tener que medir un poquito para evitar discusiones con la pareja, con la familia y hasta con los amigos. Vámonos poco a poquito este mes cáncer. Cuida lo que haces, cuida lo que dices y cuando digo cuida lo que dices no necesariamente es que te calles si algo no te gusta por aquello de que el que calla otorga ya te lo dije. Puedes decir las cosas de una manera tranquila en un buen momento y te vas a sorprender de cómo la gente entiende cuáles son las cosas que te molestan. Pero lo mejor es que tal vez las dejen de hacer y esto a ti te va a dar muchísima tranquilidad. Con los amigos cáncer va a haber invitaciones, va a haber salidas agradables. Sin embargo no olvides lo que te dije en el tema del dinero que cada quien pague sus cuentas y no andes regalando tu dinero a amigas y amigos gorrones y gorrones. Pero bueno hasta aquí me quedo con cáncer yo soy Gina Mateos estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video ya se la saben si les gustó el video regálenme un like para ustedes son totalmente gratis y a mi me ayudan bastante si quieren ayudar a la abuela por favor compartan este video con todos sus amiguitos y sus amiguitas y si no están suscritos a mi canal suscríbanse que están esperando les va a gustar mi canal hombre tengo poquito de todo y está entretenido que soy una abuela mal quedada eso si no se los discuto pero ando en vías de regenerarme a ver como nos va este mes de julio pero bueno mis ángeles ya lo saben y que no se les olvide los quiere su abuela virtual muchas gracias por su tiempo bendiciones até mis